Antes de empezar, esto es importante, no es un chiste, no es nada... Normalmente empiezo los vídeos haciendo estupideces. Bueno, y sigo los vídeos haciendo estupideces y termino los vídeos... Hago muchas estupideces en mi vida, pero esto no es una de ellas, fíjate tú. Hace unos meses pudisteis ver que hice una purga bastante grande de mi colección de maquillaje. Bastante de ese maquillaje lo acabé regalando a amigas, familiares, etc. Pero hubo una otra gran parte que no la regalé, la guardé en unas cajas muy especiales, sobre todo lo que era el maquillaje de más alta gama. Y eran unas cajas muy especiales porque lo que vamos a hacer es una venta con ellos. Pero antes de que os echéis a los teclados, no es una venta normal, no es una venta en la que los beneficios van a ir a mi bolsillo, sino que es una venta benéfica. Me he unido a Beautiers, que si no lo conocéis es una plataforma de compra-venta de maquillaje de segunda mano en la que cada uno pues tenemos nuestra tiendecita pequeña, donde vamos poniendo nuestras cosas de ansia viva que ya no utilizamos y que deseamos que tengan un mejor hogar para que otras personas puedan dárselo, puedan darle el uso que nosotros no le estamos dando. Pues gracias a esta plataforma, que es la que hay en España, que hace esto, vamos a poder hacer esta venta benéfica. Esto no es patrocinado, no me han pagado absolutamente nada por hablar de Beautiers, nada, cero. Ni no hay ningún tipo de colaboración con interés económico por medio porque no es el caso. Al revés, ellos también me están haciendo el favor a mí de encargarse de toda la logística de envíos, pagos, etc. Fotos, poner precios, todo lo han hecho ellos. Yo solo les he enviado todo el maquillaje y ellos se están encargando de toda la logística, que se lo agradezco muchísimo porque si no habría sido totalmente imposible. Eso no lo hacen ellos así. Tú tienes tu tienda, tu maquillaje, tú envías las cositas y luego a través de Paypal, que es lo genial y por eso me encantaba la idea. Primero la filosofía que había detrás de la plataforma Beautiers y además añadiendole que trabajan con Paypal, con lo cual es súper seguro para vosotros comprar. No hay ningún problema. Y ya veis que todo lo que me deshice es que son cosas que están nuevas, que no las he utilizado, que son tonos que no me van, que son acabados que no me van. Están a muy buen precio porque los beneficios van íntegramente a una causa benéfica. Todavía no he decidido qué causa benéfica en concreto, qué ONG, todavía lo estoy pensando, pero lo que sí está claro es que ni Beautiers ni yo nos vamos a quedar con absolutamente nada de lo que ganemos de esta venta. Una vez deducidos gastos de envío, todo el beneficio va a ir íntegro a una asociación, ONG, cualquier causa que veamos que pueda interesarnos, pero en ningún caso a nuestros bolsillos. Va a ser una venta flash, una venta rápida, así que si queréis echarle un vistazo a las cosas que he puesto a la venta, hacedlo ahora, creo que es una buena oportunidad porque está muy muy bien de precio por lo mismo, porque son cosas que salen de la purga y cuyo objetivo no es llenar bolsillos, sino ayudar a otras personas que lo necesiten. Así que si os interesa bien por la causa, bien por el ansia viva, pues os dejo el enlace en la caja de información. Una vez más, muchísimas gracias a la plataforma Beautiers por hacer esto, porque si no, yo no habría sido capaz. Gracias por creer en esta pequeña venta benéfica, gracias por toda la logística, muchísimas gracias si queréis echarle un vistazo en general a la plataforma, está genial. No solo para este caso, sino para si queréis vosotros vender vuestro maquillaje o comprar maquillaje, es seguro. No sé, pensé que era algo guay que podía hacer con el maquillaje que salió de la purga para que un poco todos salgamos ganando. Yo me deshago de desorden, vosotros tenéis ansia viva a precios muy reducidos, y por otra parte, ayudamos a gente que lo necesita. Así que, pues ahí está. ¡Hola, múnicas! ¡Buenos días! Estoy todavía en pijama. Vamos, que me acabo de levantar. ¿Y sabéis que se me había ocurrido grabar? La rutina de mañana auténtica y verdadera, en plan, desde este punto hasta salir por la puerta de mi casa. Que yo, de verdad, me jacto de mi poder de estar disponible ya para salir por la puerta en aproximadamente 15 minutos. Sí, yo me ducho por las noches en vez de por las mañanas, y lo que hago es la maravillosa cosa de dormir hasta 15 minutos antes de tener que salir por la puerta, y consigo salir por la puerta a tiempo. Y me jacto, porque me he sacado un máster en esto, y podría hacer de profesora de cómo ser muy vaga y a la vez estar decente en la calle. Lo que ya sí he hecho es lavarme la cara, porque es tontería, porque aquí no hay un lavabo. Entonces es tontería tener que andar. ¡Me voy a lavar la cara! Ya está, ya me he lavado la cara. Entonces ahora, cremitas, maquillaje, un poquito de arreglar esta mata de pelo, quitarme el pijama, por desgracia. Que, por cierto, es del Primark también. Uy, pelusa, espera, pelusa, fuera. Y me representa, porque... Snooze. Yo soy de las que no ponen una alarma, ponen 5. Cada 10 minutos hasta la hora de levantarse. Que, por cierto, he leído que eso es malísimo para el cerebro, y que quien hace eso tiene más probabilidades de tener Alzheimer. Digamos que yo no voy a llegar muy bien a la vejez. Anyway, eso, que anoche me lave el pelo y todo el rollo. Y os voy a contar qué es lo que voy a hacer hoy y mis frustraciones. Entonces, también os cuento. Como voy a estar hablando a lo largo de este vídeo, voy a estar charlando con vosotros porque me apetece, probablemente la rutina sea más larga que 15 minutos aproximadamente, de 15 a 20 minutos. Será más larga, porque no me callo. Pero, 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 os garantizo que si hacéis estos pasos sin hablar con nadie... En serio que es una rutina súper corta. Vamos al lío. Entonces, después de lavarme la cara, lo que hago es aplicar un serum. Este es de Good Molecules, que tiene ácido hialurónico para mantener la hidratación dentro de la piel. Una cosa importante que tengo que recordar es que tengo que beber más agua. Porque, ¿sabéis lo que pasa? Que como ahora hace frío, el cuerpo no me pide agua y se me olvida beber agua. Entonces, a lo mejor, al cabo del día, me he bebido un vaso de agua en todo el día. O sea, que no sé cómo a día de hoy no estoy muerta ya. Se ve que yo soy una persona cactus. No lo sé. Segundo paso, contorno de ojos. Y este es el mismo que os enseñé la semana pasada en el vídeo de Min Cosmetics, de All Natural Blooming Lifting Eye Cream. Si queréis ver este vídeo para que os hable más concretamente de lo que hace este contorno de ojos, podéis verlo. Este me gusta mucho, especialmente por la mañana, porque es bastante hidratante, pero no es aceitoso. Entonces, acepto muy bien que pongas maquillaje encima de esta crema sin que el maquillaje se resbale y se vaya por todas partes. Y por último, también del último vídeo de Min, la emulsión de la misma marca, All Natural Blooming Lifting Emulsion. Que además huele súper bien. Ahora es cuando vendría la protección solar. Pequeño problema. No, ese no es el pequeño problema. Aunque esté nublado, hay que ponerse protección. Pero, la que a mí me gusta me la he dejado en España. Y estoy esperando que venga mi madre para que me la traiga. Pero bueno, aquí sería el momento de aplicar la protección solar. Siguiente paso. Pelos. Que no os creáis que yo por la mañana me pongo creativa con los pelos. Not. Cojo mis planchicas, estas son las GH de Platinum. Me las compré a pesar de que diréis, por Dios, ¿de verdad es necesario gastarse el dinero al que valen unas GHD? Bueno, a ver. A mí me convenció una chica que trabajaba para GHD. Me las vendió y me lo creí. Y la verdad es que yo tengo el pelo muy fino. Las llevo utilizando ya años. Y nunca jamás he notado que se me abran las puntas, que el pelo esté castigado. Está claro que cualquier plancha, cualquier herramienta de calor va a castigar el pelo. Pero he notado que las GHD me lo tratan mejor. Y como yo tengo el pelo tan finito, pues cualquier ayuda es poca porque enseguida se estropea con las herramientas de calor. Entonces lo único que hago es alisar las puntas. No por nada, sino porque de dormir se me quedan todas. Unas mirando para Cuenca, otras mirando para Lugo. No tienen orden ninguno. Son muy rebeldes. Entonces sin orden ni concierto, la verdad. Y luego la parte esta de aquí, del flequillo y los abuelillos, que también suelen traicionarme muy a menudo. Ya está. Ya os digo que la cosa va rápido. Ahora es el momento de vestirse. Acabo de comprar este jersey en H&M, que es así como de Angora. Probablemente sea la cosa más suave que tengo para ponerme de puerta para afuera. Esto es calidad pijama. Y ahora llega el momento que todos estábamos esperando. El maquillaje. Y hoy me quiero ver un poco más presentable que de costumbre. Normalmente lo que haría sería lo mínimo. Un no make up make up. Cuando voy a hacer muchos recados y tal, tampoco me mato haciendo un maquillaje un poquito más elaborado. Quizá si voy a cenar o voy a estar en un sitio cerrado un buen rato, pues sí. Pero cuando voy a estar todo el día afuera, pues quiero un maquillaje que sea fácil de mantener. Entonces no me mato mucho. Pero como hoy quiero dar un poquito mejor impresión, entonces ¿por qué no? Me apetece un rojo. Pero si no me pusiera el rojo, haría todo lo que voy a hacer exactamente igual. Y por último el rojo. Os vais a reír de mí, probablemente. Pero recordad que esta es mi rutina de go, 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 go. No hay tiempo para tonterías. Lo primero que hago es aplicar base y corrector. A la vez. Sí. Me gustan mucho los maquillajes en barra. Entonces normalmente son los que suelo utilizar. Me dibujo unos bigotes de gato. Y aquí en la nariz un circulico como si fuese una persona con alas. Ahora mismo. Es como algún tipo de runa maya, probablemente. Esta es la base de maquillaje en Stick Flash Focus Hydrating Foundation de Wonder Beauty. Me gusta muchísimo porque es hidratante pero sin exagerar el momento glow. Así que no se siente pegajosa en la piel. Y después uno de los correctores que estoy utilizando prácticamente a diario porque me encanta el acabado. Es el Accomplice de Marc Jacobs Beauty. Y además me permite hacer esto que acabo de hacer ahora mismo que es mezclar las dos cosas. Como el acabado que busco es muy natural, no me preocupa mezclar base y corrector porque se funden súper bien estos dos productos juntos. Y me gusta muchísimo el acabado que dejan en la piel. Como veis no me pongo base por esta zona. Simplemente arrastro la que me he puesto en el centro. Creo que es más que suficiente para mi tipo de piel. De ahí que sea mi rutina de mañana. Cada uno tiene que adaptar sus rutinas a lo que necesita o le gusta de hecho. Entonces con una brocha estoy utilizando la Expert Face Brush. No. Sculpting Brush de Real Techniques. Y sí, para esto utilizo más brocha que esponja. Porque me da la sensación de que tanto este corrector como esta base de maquillaje se benefician importante de utilizar brocha en vez de esponja. Ok. Ahora normalmente voy a por las cejas. Y como tampoco quiero dedicarle mucho tiempo a las cejas, por lo mismo porque quiero salir temprano de casa. Me centro en la parte exterior. Que en mi caso es donde más necesitan ayuda. Entonces no me voy a acercar al inicio, solo del centro hacia afuera. Voy a rellenar pequeñas calvitas, etc. Darles un poquito de forma. Pero lo dicho, sin acercarme a la zona del entrecejo. Por ello es muchísimo más rápido y muchísimo más fácil. Ahora con el gupillón difumino un poco los trozos para que se vean más naturales todavía. Y con el gel de cejas de Urban Decay, el Brow Finish. El transparente. Voy a fijar los pelitos para que se queden como a mí me gustan. A mí los pelillos cuando es la zona del entrecejo y eso me gusta que queden como para arriba. Tiesicos. Lo mismo, son todos gustos. Así que... Bueno, el siguiente paso rápido, rápido, rápido es el iluminador. El siguiente paso, go, 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 son las mejillas. Para el iluminador voy a utilizar el Hollywood Flawless Filter de Charlotte Tilbury, que es mi favorito para diario porque es súper sutil y muy natural. Casi parece que es tu piel y que no llevas iluminador. Y aquí ya sí que empiezo a utilizar mi esponjita para difuminarlo. Quiero que quede súper natural y por eso he puesto una cantidad mínima. Con la misma esponja voy a utilizar el Tantor de Huda Beauty, que es un bronceador contorno en crema. Entonces voy a coger el producto directamente con la esponja y lo voy a difuminar en el pómulo sin llegar tampoco muy hacia adentro. Solo quiero dar color ligero al rostro. Y por último, para las mejillas, el colorete. Este es de Revolution Pro, ya sabéis que es uno de mis favoritos. Es el tono Harmony de los Blush & Lift, que os recuerdo, por si no os acordabais, que tienen como efecto refrescante. Literal que te dejan la mejilla fresquita durante un montón de rato. Por lo menos de tono. El caso es que el otro, el Peaches, creo que se llamaba que era como más melocotón. No recuerdo que tuviera tanto este efecto, pero es que este... ¡Qué brutal! Y con eso hemos terminado las mejillas. Ahora voy a por los ojos. Voy a utilizar este lápiz, que es el de Milk. Ese lo probamos hace poco en un vídeo. Evidentemente no hace falta que sea el de Milk. Cualquier lápiz negro que os aguante bastante bien en los ojos os puede valer. Y lo que voy a hacer es delinear la raíz superior de las pestañas, un poco al tuntún, y luego lo voy a difuminar. Entonces es como simplemente dar un poco de volumen a la raíz de las pestañas, pero tampoco ponernos a hacer un delineado bien elaborado. Bueno, perdón. Antes de esto voy a coger mis polvos de gauche y voy a sellar un poco el párpado, porque está un pelín grasiento. Entonces no queremos que el delineado se nos vaya a la ceja con el paso de las horas. Que yo quiero estar hoy un pelín más decente, porque vamos a ir a ver dos pisos. Y aquí el tema encontrar piso. Me río yo de la odisea. Por no hablar de los precios de los alquileres, que ese ya es otro tema en el que no me voy a entrar ahora, porque lloraré y me arruinaré el maquillaje que me acabo de hacer. Pero oh my god. Cuando me dicen, ¿te has ido a Edimburgo para evitar pagar tantos impuestos en España? Me río mucho, porque es verdad que se pagan menos impuestos en Edimburgo por ser autónomo y tal, pero lo compensas muy bien pagando alquiler e impuestos de alquiler. Que ronda los 200 euros al mes. Mucho tendría que ser el ahorro en impuestos para que eso te saliera a cuenta. Por no hablar de que el alquiler más barato que puedes encontrar, si no te metes en un midmarket, que ese es otro tema. Pero el alquiler normal, más barato que puedes encontrar por una habitación, por una casa con dos dormitorios, son 800 libras, 850, 900 libras. Y eso es barato. Entonces, ayer fuimos a ver un piso y hoy vamos a ver otros dos, porque aquí el sistema es muy diferente. Bueno, antes de seguir, ya he hecho esto, que es súper rápido, ya veis que no tiene tampoco mayor complicación. Y ahora lo que voy a hacer es aplicar máscara de pestañas. Voy a aplicar la On The Rise de NYX, la pongo en las pestañas, repito que tenéis código conmigo con NYX, que es Hey Ratolina, para 20% de descuento. Las pongo en las pestañas una capa, me espero un poquito, mientras espero os cuento cosas, y cuando se ha secado un poco me pongo una segunda capa. Al hacer esto y esperar a que se seque un pelín la primera capa, hacemos que la segunda se agarre mejor y que dé más volumen, que si la aplicásemos, que si la aplicásemos. Que si la aplicásemos directamente con la primera capa todavía mojada, que se apegotonaría más, en fin, un truquillo. Bueno, pues eso, aquí el sistema no es que tú ves un apartamento o un piso que te gusta, llamas a la inmobiliaria y dices, venga, me lo quedo. Y la inmobiliaria dice, vale, me pongo en contacto con el casero, porque habéis sido los primeros en decir que os lo quedáis, y listo. No, aquí no funciona así la cosa. Aquí hay un día en el que están los viewings, que es como las visitas al piso, ¿no? Que es lo que tenemos hoy. Durante una hora concreta llevan a toda la gente que está interesada en ese piso. Y después, si te sigue interesando el piso después de verlo, rellenas un formulario que le entregas a la inmobiliaria, y la inmobiliaria, en las próximas 24 horas, se lo hace llegar al landlord, es decir, al dueño del piso. Todos los que han ido a ver el piso y que han decidido que les interesa, le envían al landlord este formulario. Entonces, a lo mejor, el dueño del piso se junta con 15 formularios. Y este escoge, literalmente, el que más le gusta. Mira si tienes trabajo, si te puedes permitir el alquiler, si vas a tener problemas... Entonces, nosotros ahora mismo estamos un poquito en una tesitura porque no tenemos la mejor situación para que nos den un piso. Somos un matrimonio extranjero que acaba de llegar al país, con lo cual todavía ni siquiera me ha dado tiempo a dar de alta mi negocio aquí. Primero estoy esperando a que me llegue la residencia, que todavía no me ha llegado. Entonces, daré de alta el negocio aquí. No tenemos trabajo, ni nómina, ni un empleador que nos dé referencias. Tampoco tenemos referencias de otros landlords pasados aquí en Reino Unido. Y además, tenemos un gato. Entonces, esta es la segunda capa. Nuestra única opción es atestiguar que podemos permitirnos el alquiler del piso a pesar de no tener trabajo ahora mismo. Y literalmente, tenemos que dar extractos bancarios de nuestros ahorros, de cuánto hemos ganado en España, etc. para demostrar que podemos permitirnos ese alquiler. Entonces, desde que tú rellenas ese formulario hasta que recibes la respuesta, pasan aproximadamente unas 48 a 72 horas. Ahora mismo nosotros vamos a ir a ver uno de los pisos. Esta tarde vamos a ver otro. Ayer vimos otro que también nos gustó. Enviamos el formulario. Y yo me imagino que para el momento en el que esté editando este vídeo, ya tendremos la respuesta de si nos han dado alguno de ellos. Marta del futuro, ¿tengo que llorar? ¿Nos han dado alguno de los pisos? Bueno, pues en este punto ya casi hemos terminado, la verdad. Me encanta esta máscara de pestañas, no dejaré de repetirlo. El volumen que da y cómo las peina me parece impresionante. Pero hoy me apetece ponerme los labios rojos. No me preguntéis por qué, porque no lo sé ni yo, pero me ha apetecido. Entonces voy a aprovechar y voy a utilizar uno de estos labiales de Crash. No sé si utilizar el rojo más Hollywood diva o el rojo más anaranjado. A ver, la verdad es que los dos son impresionantes, pero creo que voy a optar por este. Por el rojo más Hollywood, que es el tono Nasty Girl. Con esto doy por concluida mi rutina rápida, go, go, go. Lo que más me ha entretenido han sido desde luego los labios. Si hubiese sido un día normal, no me habría hecho los labios. Simplemente me habría puesto un gloss o un labial nude y fuera. Y os garantizo que de principio a fin son menos de 20 minutos. Y estoy muy orgullosa de mí misma por ser capaz de llegar a este momento con cara de persona. Espero que os haya gustado este vídeo. Deseadme suerte. Nos vemos en el próximo. Aquí todos los jueves y todos los domingos hay vídeo y estoy bastante nerviosa. Un besazo enorme. Hasta el próximo. ¡Bye! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!